En una oportuna reacción policial fue capturado un feminicida a quien causó la muerte de su ex compañera sentimental cuando ella iba a recoger a su hijo. El Departamento de Policía Valle Incumplimiento a la Ofensiva Nacional contra el Delito logró la captura de un hombre de 22 años conocido como Ávila. Causó la muerte de Carolina Crisales Casas, ex compañera sentimental del agresor y con quien tenía un hijo en común. Hechos ocurridos según la policía en el barrio La Sequia del Corregimiento de Rosso, donde la intercepe y la agrede con arma blanca. La víctima, una joven de 19 años, fue trasladada a un centro médico donde falleció debido a la gravedad de las heridas. Se logra la captura de este feminicida en una reacción oportuna de la Policía Nacional, gracias a información aportada por la red de participación cívica. Estamos hablando de la captura de Cristian Ávila Sandoval, esta persona de 22 años. Le genera la muerte con arma blanca a su ex compañera sentimental, todo derivado de situaciones pasionales. A raíz de esto es capturado, dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de feminicidio y dado a los graves hechos se le da la medida de aseguramiento intramural en centro carcelario. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. En audiencia le fue impuesta medida de seguridad intramural en centro carcelario, quien deberá responder por el delito de feminicidio. ¡Gracias!